esto es histórico mi hermano tú quieres ver al gigante de 8 pies con 4 pulgadas es una bestia dios santo estamos grabando aquí porque dice que va a romper récord guinness viene desde áfrica surra ya va a romper un hierro blanco dios santo que diablo es eso no sé cómo vamos a ver esto increíble no intente esto un hierro blanco pesa sobre 5 mil libras un hierro muy soldado lo hizo un canto lo hizo un canto vamos a ver vamos a ver la cabeza no tiene nada dios santo lo veis no veis no veis